Puedes compartir mi tristeza Para vos es tan fácil hacerlo Tomemos un tren pa' no irnos a entrar Pero no vayamos tan lejos Porque aunque esté mal, sí siento mi hogar Y barro el patio de mi casa Estoy tan feliz que me iría a bailar Como para mirar, ante la venta mirada Venía ya, ahora estoy flojo Puedes explicar que me pasa Escucho esto, estoy solo haciéndome la pata Ay, los ojos junduremos, con los ojos esperan Solo te digo que vengas contigo y ya que me queda Puedes convertir mi tristeza en amor Aquí me instalen los sentimientos Tomemos un tren para irnos de acá Pero no vayamos tan lejos Porque aunque esté mal, sigue siendo mi hogar Y barro el patio de mi casa 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 Esta estar solo haciéndome la pata Y barro el patio de mi casa Como son tres estrellas Solo tuyo, te dejabas conmigo En tu crema Ahora estoy con vos, no podes explicar Que me pasa Es mucho mejor que soy solo Haciendo buena pasta Como son tu propio amor Como son tu supera Solo tuyo, te dejabas conmigo Y te dejabas conmigo Ahora estoy conmigo En tu crema 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video